Muy buenos días para todos los televidentes del Café de la Mañana. Mi nombre es Juliana Irreño y estoy feliz de acompañarlos en una nueva cápsula de azúcar. Esta semana veníamos hablando del agradecimiento, de reconocer esos pequeños regalos que vienen detrás de las dificultades. Mi invitación principal con esta palabra tan linda es a cambiar el por qué me está pasando esto a para qué me está pasando. Te vas a dar cuenta que el simple hecho de cambiar el por qué al para qué va a traer una enseñanza importante para ti. Para nadie es un secreto que los últimos meses de confinamiento y de pánico por todo el tema de la pandemia han sido bien incómodos. Yo te quiero invitar a que hagas una lista de cinco cosas que hayas aprendido en estos tres, cuatro, cinco meses en los que hemos estado limitados, en los que no hemos podido disfrutar de lo que sencillamente dábamos por hecho y te vas a dar cuenta que siempre hay algo positivo para reconocer de esta situación. Recuerda que nunca una situación se va a ir de tu vida antes de que aprendas a reconocer cuál es la enseñanza de la misma. ¿Qué es eso que me falta? Si es tolerancia, si es paciencia, si es aprender a convivir de pronto con algún ser querido, con algún compañero de trabajo. Siempre hay un paso para dar. Todos los seres humanos estamos en constante evolución y no hay manera de evolucionar sin situaciones incómodas. Entonces hay mucho por agradecer. Esto fue todo por hoy. Feliz de acompañarlos nuevamente. Feliz viernes, feliz fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que mi nombre es Juliana Irreño y estoy siempre a tu servicio.